Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Juliana Vanessa Cúmez Altamar. Soy estudiante de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena del Programa Administración del Comercio Internacional del Sexto Semestre. En este séptimo encuentro interinstitucional de semillero de investigación, voy a tener la dicha de presentar la producción y comercialización internacional del azúcar de coco para prevenir la diabetes o azúcar. Bueno, primeramente quiero explicarles que con azúcar es una idea de negocio que se está desarrollando dentro de la universidad por mi parte, y aparte de saber qué quiere brindar, poner qué alternativas de comercialización internacional se le pueden aplicar para ser competitivas en el mercado. Bueno, la introducción. La presente investigación consiste en confirmar si el azúcar de coco es producto que mitigar la diabetes e implementar estrategias competitivas internacionales, como cuáles, como los KPI, el marketing internacional, la logística integral, para que la futura PIMS o azúcar pueda ofrecer productos competitivos en el mercado internacional. Esta investigación surgió de la problemática de mitigar la diabetes primeramente, ya sea tipo 1 y tipo 2, y además abrir paso a un producto de gran outfit que puede ser comercializado a nivel nacional e internacional. Y teniendo una perspectiva de que hoy en día no solo es producir, sino enfocarse también en la distribución y postventa del producto. Los objetivos. El objetivo general. Determinar la viabilidad de implementar estrategias competitivas internacionales para distribuir y producir azúcar de coco para combatir la diabetes tipo 1 y tipo 2. Por medio de una PIMS. Objetivos específicos. Hay cuatro objetivos específicos, entre las cuales está identificar las herramientas y estrategias que utilizan las empresas de hoy en día para ser competitivas en el mercado internacional. Segundo, implementar estrategias competitivas internacionales para la comercialización del azúcar de coco. Tercero, comparar los tipos de azúcar naturales con la artificial en beneficios. Y por último, diseñar un plan operativo en laboratorio para definir un modelo de negocio y determinar la viabilidad a través de un plan financiero. Quiero destacarle que esta es una investigación y un proceso no se ha terminado. Pero le mostraremos los avances. En esta está la metodología. En esta se recorrerá información de fuentes bibliográficas e investigación en la base de datos científica y sitios gubernamentales oficiales nacionales e internacionales con el fin de dar con los antecedentes investigaciones sobre las estrategias internacionales de comercialización. y enfocarlos con el azúcar de coco. Hay que destacar de que ahora mismo estamos partiendo con el azúcar de coco como producto principal, pero más adelante quien quita que sea aceite de coco y entre otros productos que pueden extraerse de la palma del cocotero. Bueno, aquí tenemos dos imágenes que es lo que se basa prácticamente en la investigación. En la ilustración uno, la implementación del diamante de porte en las empresas para ser competitivas. Esto fue creada por mí misma, pero con base en las ventajas competitivas de Michael Porter. vemos que la variable cambio afecta a tanto las operaciones de cadena suministro y logística, la gestión empresarial, estructura y estrategia de la empresa y también las necesidades de los clientes, ya que todos debemos adaptarnos a los cambios de circunstancias que presenta el mercado. También por acá tenemos la ilustración con un cuadro comparativo a los valores nutricionales por cada 100 gramos con tres tipos de azúcar diferentes, incluyendo el azúcar de coco. Y se concluye con este cuadro que el azúcar de coco es mejor que el azúcar de caña y el siroco. ¿Por qué el azúcar de coco es mejor? Porque esta tiene proteínas, sodio, potasio, vitaminas, que no brinda el azúcar de caña. A diferencia, hay también que tiene un menor índice glucémico que el azúcar de caña. A pesar de que el sirope de agave tiene un índice glucémico menor que el azúcar de coco, se puede decir de que esta es una mejor alternativa porque brinda vitaminas. El sirope de agave no las brinda. Pero cada quien puede tomar su decisión a cuál azúcar puede consumir, quiere o puede consumir. En este caso, estas son las ventajas del azúcar de coco. Resultados preliminares. Bueno, el azúcar de coco no es para personas que sufren diabetes, sino a las propensas a tenerlo. Además de las personas que simplemente quieren cuidar de su salud. Y se tiene la observación de que se debe consumir con moderación. Es un producto que ya existe en el mercado, pero no es producido en Colombia. Ya sea porque muy pocas personas desconocen las diferentes alternativas que se le pueden extraer la palma del coco. Y también porque el cultivo de esta palma es disminuida a través de los años. Entonces, nosotros debemos optimizar costos para implementar estrategias y reducir gastos y saber invertir. Ya que aquí juega muy importante lo que es el precio. Porque últimamente este producto es bastante costoso. Entonces, serían competitivos en la optimización de costos para brindar un buen producto a un buen precio. Entonces, estos fueran uno de los objetivos futuros que puede implementar la MIPIMS o azúcar. Bueno, las conclusiones preliminares. O azúcar con futura productora y tributora internacional de azúcar de coco debe realizar una apertura de mercado y captar a las personas con precios competitivos y estrategias competitivas internacionales. Además, colocar estrategias para incentivar la producción de la palma de coco para producir masivamente. El azúcar de coco es un producto bueno por el valor nutricional que posee y es buena para personas propensas a tener diabetes y la logística en la cadena de valores crucial para las MIPIMS. Se mantenga en el mercado competitivo creado por la globalización y la apertura económica. Y como podemos ver en la imagen, se puede ver cómo el azúcar de coco es parecida al azúcar morena, pero está de un grano más fino. Bien, entonces, esto era todo. Espero que les haya gustado la investigación que se está realizando en Conco Azúcar, una futura MIPIMS que con el favor de Dios se pueda implementar. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las respondo. Y si tienen algún comentario, bienvenido. Y pues muchas gracias.